Buenos días mis queridos maxituristas, mientras que estamos en la estación Villa Elisa y por problemas técnicos no me pude bajar en la estación anterior para allá adelante de la imagen que es Pereira, en el parque Pereira y la Ola. Estamos en un terreno en Villa Elisa que estamos entre los terrenos de Leonardo Pereira, del parque Pereira y la Ola allá adelante, y los terrenos de un señor llamado Bell, que 20 años después vivió más adelante, por eso estoy más adelante de la imagen, por eso se llama City Bell. Así que, por eso me tomo la libertad, así como no me pude bajar en la estación Pereira, de racontarles la estación Pereira desde acá, desde la estación Villa Elisa. Les pido que disculpen esta desprolijidad, pero bueno, van a ver que la estación tiene mucho para ver y fue una pena no poder hacerla. Bueno, estación Pereira. La estación Pereira está en el interior del parque Pereira y la Ola en Berazategui. Esta ya es, ahora ya estamos acá en La Plata, o sea, en el partido de La Plata. O sea, el parque Pereira y la Ola es lo último que está de este tren en Berazategui. El nombre anterior de la estación Pereira, siempre vamos a hablar de la estación Pereira, se llamaba Derechos de la Ancianidad y después Presidente Perón. La estación Pereira está en el kilómetro 37 desde Constitución y está a 15 metros sobre el nivel del mar, una cota relativamente intermedia y no es tan baja. Fundada en 1872 y es el mismo ciclo que las dos estaciones anteriores a esa, ya que ahora van a ver lo que pasó. Y transporta 29.500 pasajeros en 2022. Es una de las estaciones de más bajo tránsito Pereira de todos los trenes prácticamente, por un montón de motivos. La estación Pereira tiene tres andenes, en realidad dos son los que se usan, y la próxima es esta, que es Villa Elisa, que es donde estamos parados acá. La estación Pereira fue establecida para dar servicio a la estancia San Juan. En 1952 se llamó Derechos de la Ancianidad, por eso es el nombre de la estación. Y desde esa estación salió un ramal a Punta Lara desde Pereira y Ensenada, que fueron clausurados en 1960. Fue nombrada así, Pereira, por Leonardo Pereira, dueño de los terrenos donde está la estación Pereira justamente. Y cerca de la estación Pereira está la Huerta Ecológica Santa Elena y la Escuela María Teresa Pereira. En el parque Pereira y la Ola también está lo que se llama el árbol de cristal, que ya es lindo que lo vengan a ver porque tiene una savia que hace unos destellos de noche que parece cristal y parece, por ejemplo, justamente un árbol de cristal. Bueno, la localidad de Pereira, poco movimiento de gente a nivel de tren y también poca gente que vive en la zona, 1.100 habitantes en 2001. Está justamente, como habíamos dicho, en el partido de Berazate y Pereira. El último terremoto que tuvo fue de 5 grados en la escala de Richter en 1888. Fue de madrugada, o sea, son datos que no hacen a la cuestión grande de Pereira, pero que es importante la zona de Pereira porque es una zona llena de árboles para todos lados, con algunos barrios cerrados, privados, perdón, entre Hudson y Pereira, más cerca de Hudson. Pero en Pereira está justamente lo que es Coya, que es justamente lo que el tren atraviesa como una lanza que lo atraviesa de punta a punta, que es el parque Pereira y la Ola. En esta localidad, en Pereira, está el Instituto Argentino de Radio Astronomía. Y el parque Pereira y la Ola fue de la familia Pereira hasta 1948, que fue expropiado para ser un parque público de más de 10.000 hectáreas. Los dueños fueron, posteriormente, Juana Rito Pinto de Ximénez, o sea, con X, y Simón Pereira en 1850, y a partir de ahí se llamó Estancia San Juan. El hijo de Simón, que fue el primero de los Pereira de la zona, llamado Leonardo, el hijo de Simón, llevó adelante todo lo que ya dijimos, que es el parque Pereira y la Ola. La Estancia San Juan fue visitada en 1910 como nota de color por la infante Isabel de España, y cuando muere Leonardo Pereira, las tierras se dividen entre sus dos hijos varones y sus cuatro hijas mujeres, de manera despareja, las estancias más grandes para los varones, las más chicas para las mujeres. Y en 1948 pasa a ser paseo público, y en dicha inauguración estaban Perón, Evita y Domingo Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Justamente en el parque Pereira y la Ola está lo que ya habíamos dicho, que es el parque de cristal. Así que era una pena no racontar la estación Pereira solo por no habernos podido bajar por cuestiones técnicas. Así que desde acá, desde la estación Villa Elisa, le hacemos un raconte importante de esos grandes hombres y mujeres que tuvieron que ver en la formación de ese parque, de esa localidad, en una zona tan alejada y tan agreste, como ser Leonardo Pereira, Simón Pereira, la esposa de Pereira y todos los Pereira, que formaron el parque Pereira y la Ola, cuyo límite está a 5 cuadras más o menos adelante, entre Pereira, que es la de adelante de todo, y esta que es, como bien dijimos, Villa Elisa. Bueno, les mando un abrazo grande, y desde la estación Villa Elisa, recontando Pereira con la desprolijidad que eso conlleva, pero entiendan que los motivos fueron ajenos a mi persona. Un abrazo grande y nos vemos como siempre en el próximo Maxi Tours. Gracias por estar, eh.